¡Lugre! 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 ¡Grillazo! ¿Qué tal, Lugreón? ¿Qué pasa? Capitulo 3 de Pokémon... Capitulo 3 de Pokémon Unanim La verdad es que estáis apoyando muchísimo la serie y a nosotros nos está gustando bastante el juego y queremos continuarlo ya, de hecho vamos a ganar aquí unos cuantos capítulos ahí a tope ahí de qué. ¿Tanto? Que me he metido en combate sin darme ni cuenta, tío. No, eso es porque eres tonto, ya está, o sea, no tiene nada que ver con que te guste el juego y esta mierda es tipo pajarito ¿Dónde te has metido? ¿Sabes contra quién te has metido? Creo que te has metido contra el entrenador que te dije que me metí el otro día yo, y que me sacó el gatito volador ese, y yo ese ya lo he hecho Yo por aquí no había tirado, ¿vale? ¡Mira lo que sale aquí! ¡El Birby! Sí, y te ha salido esa mierda salvaje a mí me ha salido leveando. ¡Ay, mierda tío! No puedo capturarlo, es verdad que aquí mate al bicho. Aquí mate al bicho, es verdad tío, vaya putada. Recordamos para acaso que tenéis que dejar un montonazo de likes en los capítulos para que lo tengáis tres o cuatro capítulos a la semana y que si queréis conseguir motes simplemente tenéis que iros a la descripción a nuestros twitters a darle retweet al tuit que está fijado, ¿ok? Bueno, al tuit fijado no, al tuit del capítulo básicamente Grillo ¿Podría capturar algún Pokémon en este capítulo? Que si podrá capturar algo en este capítulo pues seguro. Oye, ¿sabes que no me está sonando la música del juego sin sentido? What? ¿Por qué? A ver si te han metido opciones y has desactivado la textura Ya no he desactivado nada hermano No he desactivado nada Oye tú, sí, tú, por aquí tendremos un combate ahora mismo, no es una pregunta Pues vamos a ir a tope. Venga, vamos a luchar contra el cazabicho este que me va a sacar al... A ver si le hago también un crítico al Pokémon salvaje, tío Evidentemente te iba a sacar el bicho ese Si es un cazabichos, ¿qué te iba a sacar? Lo mismo puede hacer un troño loco ¿Sabes? Lugresa, es que me ha cogido otro caramelo raro ¿Cómo que te ha cogido otro caramelo raro? Que me ha cogido con recogida otro caramelo raro Y yo no, eso está... Nerfealo por dios, nerfealo No, si, lo debería preguntar a los suscriptores porque lo veo un poco abuso, ¿vale? Yo ya con estos dos caramelo... Yo tengo una idea muy chula, ¿vale? Para el tema de la recogida esa mientras lo tengamos Hola Espérate, espérate que acaba de ir con otra cosa No, 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 no No lo coja, no lo coja, no lo coja Lo vas a coger al final del capítulo Ah, pues es una poción Gilipollas La cosa es... Mira, coge la poción y tirará Y puede jugar No, escúchame, escúchame Coge y la tira Y la cosa es que en todos los capítulos tienes que empezar sin objeto Y coge el objeto al final del capítulo Si te ha cogido alguno, si no te ha cogido ninguno, te jodas Vale, yo es que creo que coge objeto por combate O sea que... Da igual, da igual, tú no lo mires, tú no mires el objeto que tiene Vale, vale Simplemente al final de los capítulos diga ¿Cuál es este objeto? Es un caramelo raro Bien, pues la cantidad de caramelo raro No sé, es que la poción ahora mismo es bastante guay Oye, pues, Grillo Llevas todo el rato diciéndole a la ruta 1 que esto es un bosque Pero creo que hay que entrar a un bosque o algo A ver, rollo bosque, no, o sea, no parece una ruta ¡Hola! ¡Hola, un totodile gordo! ¿Portov, qué es eso? No, es la fusión de totodile con... Con mis huevos morenos, tío, qué guapo Ah, este creo que es el que me ha dicho antes Estaba hablando con un pescador y me dijo que había un montón de estos De fortov en el agua No, dijo Magikarp O ha sido este de aquí Ha sido este de aquí No sé, yo sé que me ha dicho fortov Porque tenía que utilizar... Hostia, verás tú que me envenenas seguro Lo sabía, tío, el primer picotazo venenoso, envenenado Menos mal que me han pillado el antídoto, tío Esto, voy a cambiar, voy a mover a ver esto Es que, tío, es que debería... Tío, voy a usar un caramelo raro también Te lo juro Que vas a utilizar un caramelo raro, tío Qué guarro, tío Tío, no, es que lo estoy pasando mal con Chusco, eh ¿Y tienes tres caramelos raros? Tengo tres Ah, pero porque creo que al principio te dan uno Sí, mira, los voy a usar aquí porque... Sí, al principio te dan uno Los voy a usar aquí porque realmente me siento un poco mal ¿Vale? Bueno, espérate, voy a ver... Sé que Chusco no tenía mucha experiencia Pero Beto... Beto está a mitad de experiencia, no vale Pueblo Kevlar No hay... No hay próxima ruta, Gris Yo lo puedo capturar Y vamos a subir, mira No puedo capturar, mira una camita Me voy a echar aquí un ratito Oye, bien, en este PC tendrá pornito o algo de eso No, no tiene nada No tiene nada No tiene nada No dice porno, qué asco, tío Una po-sión A ver qué hay aquí, venga Está hablando sobre tener niños ¿Por qué no podemos...? Espero que en este capítulo se me quite la dislexia de los dos primeros capítulos Porque te lo prometo Yo leía una cosa diferente Era de un universo paralelo o algo O sea, yo leía lo que me salía ahí del papo Mira, papá Papá Tú, joven Si vienes aquí es porque quieres arreglar una bicicleta, ¿no? ¿No? ¿No tienes una bici? Bueno, pues... De hecho, te diré algo Si me traes una rueda de bici, podré ponérsela a una bicicleta ¡Oh! O sea, cuando tengamos una rueda de bicicleta tenemos que volver contra... Que se puede conseguir una rueda de bicicleta Qué cosa más rara No he visto eso en Pokémon en la vida, Julio No, yo creo que te encontrarás en algún sitio la rueda de bicicleta Y ya vuelves para acá y te da una bicicleta Oye, amigo, quieres oír un buen... Ojo Ojo, grillo, mira eso Oye, amigo Sí, venga, dale caña Dale, dale, dale Amigo, amigo mío Amigo mío, me has contado un chiste muy panso ¿Qué dice...? No lo he leído, Lugre, tío ¿Qué dice un Pikachu cuando está resfriado? ¡Pikachu! Muy malo Tan malo que... que acabo de decir que desinstalo el juego este Donde se desinstalo, donde está el botón... No, guardar, no... Creo que no hay botón de desinstalar Opciones... Eh... Tamaño de auto guardado Como lo encuentres el botón de desinstalar Lo desinstalas, eh No lo he encontrado, tío No lo he encontrado, esto ha hecho todo ¡Eh! Aquí hay una tiendecita Es el sitio más raro, ¿no? ¡Hola! Que raro el... Puedo comprar 10 pokeballs y 3 pociones La tienda esa Tenéis las reglas del loquesito en el primer capítulo, por si alguien no lo sabe, ¿vale? La tenéis abajo en la descripción Aunque está sujeto a cambio porque me gustaría añadirle alguna que otra regla Por ejemplo, que cada X, eh... Digamos, cada X tiempo hagamos tú y yo un combatecito Y que haya recompensa Sí, 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 sí Ha estado diciendo la gente, eh La gente está diciendo por... Uy, a ver si arranco Por los comentarios De que se pueden hacer combates online Yo había visto algo, ¿vale? Haciendo el trailer Sí Y, tío, hacer un combate después de cada gimnasio podría ser la puta hostia Eso tú y yo lo hacíamos normalmente en Pokémon Shoutdown Ya, pero... Cuando estaba el Pokémon Fusion Lo hacíamos en Shoutdown Y perdía... Perdía bastante magia porque... Intentábamos hacer los Pokémon normales No, estaba guay, estaba guay Lo que pasa es que el único problema era, por ejemplo, cuando teníamos el Pokémon Fusion O algo de eso, que ahí era jodido Ahí ya no se podía O cuando teníamos el Pokémon Sol, Pela, Luna, Diamante Que ahí todavía no habían salido todos los Pokémon Y... Y no podíamos utilizarlo O sea, eso creo que lo hicimos en el blanco y negro Y lo hicimos también en el Soul Silver random Ahí sí lo hicimos Hacerlo en el mismo juego tiene que ser la hostia, tío Pero... Pero... Yo espero poder capturar aunque sea un Pokémon para luchar contra ti Y no porque si no estoy en la mierda Yo espero que no lo hagas Espérate... Tengo que luchar contra un... Espero que no lo hagas... Chimichunk No lo sé, pero... Pero una cosa... Con los niveles... Yo creo que te saco bastantes niveles a tus Pokémon, ¿no? Estás a nivel 9 Yo estoy a nivel 8 Ah, bueno... Tampoco te saco tanto... Es que a un caramelo raro... Hostia, mierda Yo tengo el caramelo raro que lo he utilizado cuando le queda un nivel para evolucionar Que supongo que será el 16, ¿no? Fuerto Si alguien sabe a qué nivel evoluciona el inicial de Aguita que me lo ponga por la descripción Por favor Joder, ¿cuánto chimpun tiene esto? Yo ya paso a decirle chimpun Oye, oye... Una cosa... Una cosa... Eh... Dime... Hay una barrita... Gris... Hola, no me afecta... Qué bien... Qué bueno... Yo creo que es lo que... Hay una barrita gris justo a la derecha al lado de Chusco... O sea, al lado de los... De los puntos de experiencia... ¿Qué significa eso? ¿Los puntos que subes y matas al Pokémon? Porque sería... Sería un puntazo, ¿eh? Espérate, espérate... Eh... El mío es el Etub Bueno, el es adaptable para hacer... Eh... Pero cuidado de los... De la magnitud de Grozar Ay, papo, que creo que es el de tipo Tierra ¿De qué estás hablando? Que el gimnasio es de tipo Tierra, creo Ah, el gimnasio es de tipo Tierra Alguien nos pasó los tipos de los gimnasios, pero no lo vi porque no estaba seguro de... Sí, pero tengo guardado... Tengo guardado el Twitter ese en nuestro... En nuestro chat de... Del WhatsApp, del canal Para que podamos meternos ahí para ver los... Los de estos y demás Así que muchísimas gracias aquí No le haya pasado que no me acuerdo No estaba seguro de spoilearme, tío No estaba seguro si leerlo y spoilearme Me le di las gracias, pero no... No, simplemente viene bien porque sabes el... Bueno, el tipo y el nivel del último Pokémon No te viene el equipo Ah, vale, vale, entonces guay Entonces estaba perfecto, tío Para el tema de saber hasta qué nivel podemos... O sea, porque imagínate que el primer gimnasio está en nivel 13 Y llevamos ahí al Pokémon a nivel 17 Pues no es justo, ¿sabes? No, no muere, no muere Que tenga uno o dos niveles como demasiado ya por encima, ¿no? Confirmado de que no es lo que gana de experiencia O a lo mejor es que le ha dado experiencia al otro Pokémon Grillo, Grillo Creo que puedo capturar mi primer Pokémon de la serie ¡Vamos! Me cago en los Chimpun En los Chimpun, tío Ya está con el Chimpun Chin... Chinmunk Vaya nombre más raro, tío No, Chimpun El Chimpun ¿Cómo se pronuncia esa hueá? Yo digo Chimpun O sea, es que es como el Chimpun ¡Oh! ¡Oh, el gato! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato! Con dos cojines voy a tirarle una Pokébola de la muerte, tío Me han dicho que el bicho está muy bien, eh Una Pokébola de la muerte, tío Es que era lo que deberías haber hecho desde el primer momento ¡Chinjo! ¡Sasangueyo! 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 ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que poner un cultado por algún lado de Pokébola de la muerte ¿Van 3 de 3? ¿Van 3 de 3, eh? Escúchame, escúchame No, no, no Sin... O sea, sin coña Hay que hacerlo, hay que hacerlo ya O sea, si no se nos olvida Hay que... Recuerda que llevamos ahora mismo tú ya Dos Pacobales de la muerte y yo llevo una Y si no, que la gente que lo vaya contando en los comentarios En plan... No sé, pero... Pero grupal, tío Grillo lleva tres Pacobales de la muerte Y Lugre lleva... Oye, ha hablado con la gente de la ciudad ¡Oye, Grillo! Hazme un random retweet para el mote Ah, sí, yo te he visto Hazme un random retweet que tú tiras a Virta Vale, recordamos mientras este momento tan maravilloso Era el segundo, el segundo, el segundo, el segundo Con este momento tan maravilloso Recordamos a la gente de quien quiera mote ¡Eh! Pablichu 04 Pablichu 04 Pablichu 04 Sí Pablichu 04 Bueno, lo voy a poner Pablichu, ¿vale? Pablichu, sí Normalmente los números los he quitado Que... Que te iba a decir Que recordamos a la gente que quien quiera mote Tiene que meterse en la descripción Que está en nuestro Twitter Y nosotros con cada capítulo ponemos un nuevo tweet Que si lo retweetáis Tenéis la posibilidad de conseguir mote en la serie ¿Vale? Uno yo para mis motes Y otro Lugre para sus motes Sí, básicamente Imagínate que Grillo pone un tweet Ese tweet tiene 50 retweets Y él y yo pongo otro tweet Tiene 40 retweets Pues entre esas 40 y entre esas 50 personas Pues para el siguiente capítulo Pues podréis tener un motecito Y además si no tenéis Twitter Hacedlo porque tardáis un segundo Y además que os entretiene un montón Y podéis seguirnos también en Twitter Y estar adentro a las novedades del canal Y a todas esas cositas ¡Uy! Que los outen ganidas por aquí Intento... Ah, oí, vale Intento capturar uno Pues yo he capturado uno Lugre, 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 Lugre Dime ¿Hay algo importante? ¿Alguien te ha dado algo importante? Que si alguien me ha dado algo importante Eh, no, hablé con el tío de la bici Que lo mismo deberías de hablar con él Por si lo encuentras o algo Eh, vale He dejado al Birby a un toque Pero no sé si me matará al gatito, ¿no? Yo creo que no Es que quiere tener a los pocos Al nivel está 3 No creo que te mate Si también es tipo volador Uy, dos tornados Dos tornados en que se me puede aguantar, creo yo Sí, yo creo que también A ver cuánto me ha quitado Ahora me hace un crítico Y te mata Vaya, lo han hecho perfecto Para que no lo pueda aguantar Me han quitado 8 pesos justo, tío Menos más que... De todas maneras me va a pillar la misma experiencia, ¿no? Porque... Oye, pues el pajarito ese está guay A lo mejor sale aquí el pajarito ese Y yo voy a por él, ¿eh? Yo paso de pajaritos Que ya sabe lo que me pasa a mí con los pajaritos O sea... Todo el mundo se acuerda perfectamente Eh, sabes que tienes un pajarito Que es un gato-pájaro, ¿no? O sea... Es un gato, es un gato, tío Es un gato-pájaro, churra ¿Qué estás hablando? Es de tipo volador Eh... Es de tipo volador, claro Pero si tiene ala ¿Cómo no va a ser de tipo volador? Yo qué sé Cámbialo que te va a matar, eh A ver, espérate ¿Vas a mirar informaciado? ¡Claro que era de tipo volador! Es un pajarito Es un pajarito Es un pajarito-gatito Encima con la defensa buena, tío Y el ataque malo Picotazo de encanto Ay, madre mía El Pablinchu, el Pablinchu Vale, entonces... Primer Pokémon de ruta se viene el Ucreón, eh Yo creo que te va a salir el Virby como mucho, eh El Virby, el Virby, el Virby, el Virby, por favor Virby, por favor Que a mí me gusta ese Pokémon ¡Vamos, no! O sea, a la primera, chaval Tonto, 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 tonto Y yo a la primera, loco Espérate, espérate Lugre, 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 lugre Tensión, tensión máxima Espérate, podemos... Puedes ponerte a 3 a 1 en la Paco Bola de la Muerte Hostia, es que... Es que me... Como tire Paco Bola de la Muerte Y no te mando un tornado ¿Tú crees que me lo mando? Una cosa, Paco Bola de la Muerte Tiene que ser... A ver... La Paco Bola de la Muerte Tiene que ser el primero No vale... La Paco Bola de la Muerte No vale cambiar ni polla Pero es que yo no voy a tener una Paco Bola de la Muerte No, no, me refiero... Me refiero... Si queremos hacer lo del contador Yo creo que lo lógico Sería que la Paco Bola de la Muerte Fuera la primera Pokémon ¿Sabes lo que te quiero decir? No vale empezar a tirar a Pokémon a la muerte Pa, pa, pa... Ah, claro, claro Es la primera, es la primera Pero, lugre, yo lo que quiero decir Voy a cambiar de Pokémon Porque como me da un tornadito Me va a matar Hombre, al Kubu ese Sigue... Sigue siendo Paco Bola de la Muerte, ¿cierto? Qué mala suerte, tío Ahora mismo yo podría tener un Kubu Y un... Y un... Un gatito, de hecho Y tú tuvieras dos Pokémon Pero como son las cosas de los críticos Las cosas de los Pacomones Que te jodan la vida, tío Así es Pokémon, chaval Así es Pokémon, bolsa Venga, Pokéballs Honor Bola de la Muerte La Honor Bola de la Muerte Honor Bola de la Muerte Honor Bola de la Muerte, chaval Venga, vamos Del tirón Ahí va Voy a entrenar un poco al... ¡Uno! ¡Lugre! 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 La Paco Bola de la Muerte, tío Tío, tío, tío ¿Qué pasa aquí con las cosas, tío? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa más grande, por favor? ¿Qué cosa más grande lo que te pasa a ti, eh? No se te escucha, Grillo Te has ido para Cuenca ¡Ay, sorry! Que se habrá ido el micro un poco a la puta Has pegado un grito y te has ido para atrás Y ya no se te escuchaba ¡Ya! ¡Qué guapo, tío! Me gusta mucho este pacadito ¿Quieres darle un mote? Sí Se llama Birby Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes Buscamos... El... El gatito, Grillo Yo solo te digo una cosa Pero bueno, bueno, bueno Lo que se viene a hacer de bueno no es Hostia Le saco un nivel el chimpungi Me ha quitado toda la vida, tío ¿Quién es este señor? Porque... Tengo que... Se llama 2.3 ¿Vale? Mirale el arroba Mirale el arroba Eh... Arroba... Forno... ¿Qué hace en mi perfil? No tiene ni puto sentido Pero me gusta... Me gusta el nombre de Carita Sonriente ¿Va a ser Carita Sonriente? Sí Va a ser un gat... Carita de un rollo en plan... Kawai Carita... Y se llamará Carita Kawai Le llamo Carita Kawai Ponle Carita Kawai Por cierto, no te veo el juego Te veo el Twitter todavía No te veo a ti el... 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 Vale, un ratito Ahí estamos, perfecto Quiero... Aunque sea tener al... 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 Al gatito a nivel 6 Para que pueda hacer algo A ver... ¿Qué le queda? El mote más random que he puesto en la vida, Aule No... Tu mote más random fue C En plan C Eh... Bueno, sí... Un poquito así Vale... ¡Ey! ¿Esto qué? Ahí hay un Pokémon que tiene pinta de esta tela chulo Y hay una cueva en la que puedo capturar Este lo tendrá, este lo tendrá ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué le pasa al monkey? El monkey ese se le ha inflamado la nariz o algo Confiate eso Que está animado ¡Hostia! ¡Ay! ¡Que lo puedo matar con picotazo! ¡Que es de tipo lucha! ¡Lo puedo matar bien! Espera tú lo que le va a quitar el picotazo No lo ha matado El siguiente picotazo lo mata ¿Mis huevos? Eh... O sea... Ya en el cuello, no Lo tenía yo ya en el cerebro, tío ¡Ay! ¡Ay! ¡Perfecto! Pero ahora me ha merecido la pena porque casi está a nivel 6 Barillul, mira Lo voy a dejar Lo voy a dejar para que pille la experiencia también de Barillul ¡Hostia! ¡Hola! ¿Qué es eso? Es como... Es como una bombita ¡Hola! ¿Pero qué hace? ¿Cómo me ha quitado el triple ahora? No lo sé, pero... Por cierto, Truño me ha permitido un ataque Pero no sé qué ataque me ha prendido Así que lo voy a mirar ¡Uh! Toma, que te he paralizado ¡Es una castaña! What the f... A ver... Ah, Risto de Defensa Yo creo que Risto de Defensa me lo había prendido el gatito Grillazo Estoy reventado de la cabeza Y... Guillo, qué coraje me da el robustez, tío El robustez me... Es un ataque... Es una habilidad que me da un viaje de coraje Bueno, ¿Sabes qué? Yo creo cuál... O sea, la habilidad que más coraje me da ¿Sabes cuál es? Eh... a ver... Eh... a ver... Sombra, trampa o... Eso, eso te iba a decir La actividad del Wobufet La... Bueno, la del Wobufet Y también hay otro que es de Diglett y Ductrio Que creo que... ¡No, no, no! ¡Otra vez drenadora, gilipollas! ¿Cómo se llamaba la habilidad de Diglett y Ductrio? Eh... Eh... No lo sé... Vale... Era también lo mismo que no te puedes escapar Mira, el Pablichu ya lo tengo al 6 Olé, sos huevo No me he arregado, yo he tirado pociones Olé, sos huevo, gatuno Bueno, no Olé, sos ovario, gatuno Olé, sos pociones Grillo, ¿Sabes qué? Me está pasando una cosa muy rara Últimamente En los loques que estoy haciendo Me salen todos los Pokémon hembra Siempre ¿Qué? O sea... Me acuerdo yo que el último loque que hice... No, creo que fue en el... En el ultraluna diamante que lo estoy haciendo, creo Creo que era ahí Que tengo todos los Pokémon hembra Todos Bueno, chaval, tiene... O sea, tiene dos Pokémon Tampoco te rayes, vale Pero es que... Pero es que me estoy viendo que este va a ser hembra Primer Pokémon de ruta que es un Dooper ¡Hembra! 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 ¡Ja, ja, ja! Vale... ¡Lo sabía, tío! O sea, lo sabía Te lo reconozco Me está saliendo todo, tío Te lo prometo Llevo como 18 Pokémon hembra O sea, soy el criador de Pokémonitas Bueno, a esta creo que la Poco Bola de la Muerte la voy a fallar Porque Dumpar es jodido de capturar Pero como... No, tío Oh, Norbola de la Muerte, Lugre Norbola de la Muerte, tío No rompan la racha No rompan la racha 1... 2... 3... Nooo... Te he dicho que era la Norbola, tío Nooo... Ha roto la racha Menos mal que estoy solo en la racha Ha agafado el loke Pa' los dos, tío Eso era algo que llevábamos con junto, tío Lo ha agafado Ya, lo ha agafado Lo siento mucho, grillo Lo ha agafado, Lugre, tío Lo ha agafado Uy, la golfe crítico ¡Hola! Doom Sparks es un Pokémon que siempre quería utilizar en algún loke ¿Por qué? Y parece ser que por fin voy a poder utilizarlo Y... Y... Parece el típico Pokémon que es un... Porque le tengo cariño Desde cuando lo intenté subir a nivel 100 para evolucionarlo En el Pokémon plata Y desde entonces no lo he vuelto a usar Porque le cogí tantísimo asco Le cogí tantísimo asco que dijo Escuchame, Doom Sparks no te utilizo más en la vida ¿Subiste a un Doom Sparks al 100, tío? Sí, te lo dije Te lo dije que lo quería... Sí, sí, me lo he recordado así Para ver si evolucionaba No me había parado a analizarlos, tío ¿Quieres darle un Doom Sparks? Eh... Randomízame un tuit Crilla eso Venga, te randomizo la vida Venga Voy a ponerle de nombre Evoluciona... Evoluciona... Al 100 Vale, no me cabe Evoluciona 1 Evoluciona 1 ¿Ha cerrado los tuits? Que sí, que te calles ¡Bright Coleco! ¿Cómo se escribe eso? Bray de Brian Bray con i latina Coleco No sé si es de Brian ¿Ah, sí? Bray Bray Coleco Coleco Vale, pues Bray Coleco se viene para mi equipo Joder, que no me lo haganito, tío Congratulatios, Bray Coleco Ya sabéis, si queréis motos, retweet al sitio de la descripción Y yo creo que deberíamos de dejar... ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Grosar Yo creo que deberíamos dejar el capítulo por aquí Esa es mi próxima captura, ¿no? Y a ver si a ver... En el capítulo de dentro de dos días A ver si eres capaz de capturar ese Grosar Vale, venga, sí Porque yo creo... No sé si se ha dado otra cosa O sea, estoy intrigado Pero esa mierda me llama la atención ¿Te acuerdas que acabo de decir que me da coraje la habilidad de Diglett? ¿Te acuerdas? Espérate, dime que tiene... Que no le puedes oír Tiene la habilidad de Diglett Tiene la habilidad de un trío ¿Qué me pasa hoy? He dicho lo del hembra Me ha salido un Pokémon hembra He dicho lo de Diglett me ha salido de hecho ¡Cien euros! ¡Cien euros! Madre mía, Lure Madre mía ¿Dónde está los cien euros? Yo no lo veo, ¿eh? Bueno, chavales Vamos a dejar por aquí el capitulito Esperamos que os haya gustado Si ha sido así, dejad un buen like Y nos vemos Suscribiros al canal Seguidnos en Twitter para los retweets y demás Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¡Adiós, pagasos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!